Y volvemos al aire, claro que sí, y estamos muy felices porque tenemos una artista internacional. Ella es drag queen, show woman, es bellísima, es hermosa, es la más idolatrada en Instagram, vive en New Jersey, está directo desde allá con nosotros. ¡Inesperada! ¡Hola, Inesperada! ¿Cómo estás? Alejandro Simón te saluda. Hola, muy buenas noches desde New Jersey, muy buenas tardes también para amigos que estén en Colombia y aquí en el área triestatal. Muy buenas tardes, es un placer estar con todos ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muy felices de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás vos? No, emocionadísima de estar aquí compartiendo esta plataforma y más que emocionada, agradecidísima por la oportunidad de este espacio y de poder participar aquí. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, contamos. No, agradecidísima con el programa, claro que sí. Queremos saber de vos. Contanos cómo llegaste a New Jersey. Yo llego a New Jersey en enero del 2017. Yo llego a vivir aquí con mi madre. Mi madre también había emigrado a los Estados Unidos durante la época del 2013. Entonces yo llegué aquí a vivir con mi madre, a empezar una nueva vida, a trabajar y a empezar este proyecto también que venía gestando desde Colombia. Mira vos. Y contanos, ¿cómo surge esta pasión por el transformismo? ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser drag queen? Yo me doy cuenta que quiero ser drag queen definitivamente en la primera salida en que yo hago a la calle porque yo creo que un medidor para uno como transformista es la calle y el día en que yo lo hice, esa primera vez que yo cogí unos tacones y una peluca y dije para la calle a caminar, pues creo que ese día empezó la adicción por este hermoso arte. Qué bueno, qué lindo. Y contanos, ¿dónde estás trabajando ahora? ¿Qué shows haces? En estos momentos trabajo sobre todo en el área de New Jersey. Trabajo en los clubes de este lado de este norte de New Jersey, en un pueblo que se llama Dover. Trabajo en un bar que se llama Tequila 55, es un bar bien en particular. Otro que es en Union City que se llama Vale Todo, que es por así decirlo mi casa, que es en donde más me presento, en donde tengo las presentaciones, pero pues digamos que ahora con todo lo que ha sucedido, con el tema de la pandemia, con toda la situación actual, pues todo este proceso de shows y esto se ha venido como para todas en general aquí en el gremio, pues se ha disminuido, ¿no? Claro, claro, entiendo. Estoy acá con Marta Molina que quizás quiere hacerte una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Marta es mi nombre. Muy buenas tardes, Marta. Quería preguntarte, ¿tenés ganas cuando esto vuelva a la normalidad? Porque estabas diciendo de que las cosas mermaron en lo que es trabajo por esta pandemia. En realidad en todos lados, porque acá también se está padeciendo mucho en la parte también de todo tipo de lo que sería de teatro, cines, todo está, cambió muchísimo. Cuando esto, si se puede volver a la normalidad, ¿tenés ganas de venir a mostrar tu espectáculo acá en Argentina, en Buenos Aires? No, encantadísima. Estaría más que feliz de poder visitar Buenos Aires, conocer Argentina. Argentina definitivamente es una meta para mí y poder llevar, digamos, este arte que hago a otros países. Es una meta futuro y Argentina, más que recibe, está incluida dentro de esos proyectos. Me encantaría visitar Buenos Aires. Sí, sería muy lindo y bueno, tener el placer de entrevistarte en persona, ¿no? Así que, sí, ¿por qué no? Es una meta que, una asignatura, mejor dicho, como decimos acá, cuando es un deseo a cumplir. Hola, no sé si es tan lindo. Oh, qué hermoso, claro que sí, me encantaría. Así que, bueno, seguí contándonos, a ver cómo es un día a día tuyo cuando vas preparando el tiempo que te lleva. Debe ser algo también importante, te lo pregunto yo. Como mujer, me encantaría esos detalles del tiempo que te lleva prepararte para estar tan bella como vi en las fotos. Definitivamente, es todo un proceso que, para mí, personalmente, pues yo saco más o menos como que el tiempo, prácticamente el día libre para ese tipo de eventos o proyectos, porque le dedico un buen tiempo a la producción, porque definitivamente entre más pólida y más bella salgas al escenario, independiente del tipo de draga que hagas, siempre tienes que salir bien puesta. Entonces, para mí me toma alrededor de, si es un día de show, yo me tomo por ahí unas tres horas y media para salir a empezarme a arreglar y estar lista para el show de esa noche. Pero si es, digamos, en un proceso de grabación de videos y fotografía, yo me puedo gastar hasta unas siete horas, ocho horas grabando y tomándome fotos y cambiándome el look y puliendo y poniendo aquí que se me cayó la peluca por un lado, entonces hay que volver a pulir para la foto. Ahora te digo, qué envidia por la paciencia, porque tendríamos que aprender nosotras, por lo menos yo. Podrías darme un par de consejos para arreglar la fachada, como se dice acá en Buenos Aires. Pues definitivamente lo haría, claro. Sería un placer. Contanos, ¿cómo surge tu nombre inesperada? Definitivamente yo creo que mi nombre se alimenta un poco de lo que es en sí el ser el latinoamericano, de lo que es ser ese latino dentro de lo que somos como sociedad. Y es como esa mezcla de tantas razas, de tantos colores, de tantos lados, de tantos sabores tan inesperados. Y también de ese mesizaje que surge de ahí, mi alimento para mi nombre. Y definitivamente lo alimento de lo que ha sido en general mi vida y la manera en cómo he llegado al lugar en donde estoy. Y la cantidad de sucesos y decisiones un poco inesperadas. Claro. Que me han llevado todo esto por acá. Entonces en eso me inspiro, en eso me alimento. Qué lindo, qué lindo. ¿Y tenés algún referente, alguna referente de drag? Definitivamente tengo muchos referentes del drag latinoamericano. Me encanta mucho el trabajo que desarrolló Hija de Perra en Chile y todo el legado que ella dejó para lo que es el drag latinoamericano. Y la manera en que se puede llevar y cómo puede ser políticamente incorrecto. Y también decir lo que no nos gusta a veces ver. Eso me parece impresionante lo que ella ha hecho a nivel de legado. Sí. Hay referentes también en Colombia de chicas nuevas. Hay un círculo de Medellín que tiene chicas muy buenas que hacen arte, que hacen, digamos, propuestas desde lo que es audiovisual. Hay tantas maneras de trabajar este arte. Hay personas tan impresionantes que han hecho trabajo y que siguen haciendo, por ejemplo, en latino, lo que es Estados Unidos. Me encanta lo que hizo Divine en su momento, toda la historia y todo el legado que dejó para todas las dragas que ahora existimos. Hay muchas, muchas de las chicas que han estado dentro de la gente estéticamente, como por ejemplo también la Chola Chabuca en su momento desde Perú, que me impresionaba verla ella presentando programas de televisión. Entonces, ver ese transformismo que de algún modo ha estado dentro de nuestra sociedad, me ha alimentado, me ha llevado a crear y animarme a hacer todas estas cosas que ahora hacemos y que gracias a todas esas antecesoras podemos ahora mostrarle más tranquilamente este arte al mundo. Qué lindo. Y vamos a contarle a la gente común que no sabe, si tuvieras que definir qué significa ser drag queen, para alguien que está escuchando uno de los oyentes y supongamos que no tiene idea de lo que es, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo definirías tu arte si tuvieras que explicar qué es ser una drag queen? Definitivamente el drag queen, yo le explicaría a una persona que es básicamente llevar tu ser, lo que eres como persona, a otra dimensión estética y a otro nivel, por así decirlo, de lo que es estéticamente correcto, ¿no? Por así decirlo, yo le diría como, esta persona para ser drag pues tendría que hacerse todo un proceso de maquillaje, llevar, desdibujarse, hacer algo nuevo, puede ser lo que quiera, puede ser mujer, puede ser rockera, puede ser lo que sea, pero ese personaje que crea esa persona tiene que también tener un enfoque, digamos así, desde lo artístico, desde lo político, tiene que tener, así sea, un discurso, así sea, un fin de entretener o un fin de embellecer, pero eso es una draga, es alguien que lleva lo estético a otro nivel con un fin determinado, ya sea estético, social, político, artístico. Excelente definición, muy rica definición. Aprovecho que te tengo en vivo y te pregunto, ¿qué te parecí yo como drag queen cuando viste mis fotos? Estabas bien perrísima, jamás me imaginaría, jamás me imaginaría que eras tú en esa foto, Dios mío, que embrón o no. Sí, gracias, gracias, sí, siempre que veo tus fotos salís tan bella, tan bella, le recordamos a la gente que te puede seguir en Instagram, en arroba inesperada guión bajo drag, para todos los que quieran ver tus fotos, arroba inesperada guión bajo drag, salís bellísima en todas las fotos, me imagino el tiempo que te lleva. ¿Quién te toma las fotos, se puede saber? Pues definitivamente las fotografías en un inicio en el proyecto yo me las empecé tomando con mi celular y con una lamparita así como medio de escritorio y una bombilla, así algo súper elemental. Poco a poco fui como agrandando mi espacio y después como metiéndole más equipo, más luz, más luz, lo fui creciendo y ya ahora con el tiempo pues me puedo tomar, yo siempre me he tomado las fotografías pero en estos últimos procesos he recibido la ayuda de otros artistas que han estado ahí acompañándome como Diego Bartesagui, que es un periodista y fotógrafo peruano estadounidense y lo pueden encontrar en Instagram como arroba catequil 1931, tiene unas fotografías bellísimas y él hace digamos enfoque fotográfico en todo lo LGBT, con todas las chicas trans, con todo lo que es queer, tiene una estética muy bonita y es el que me ha ayudado en estos últimos procesos porque siempre lo lindo de estos procesos es que puedes vincular a otros artistas y generar a través de lo colaborativo cosas bien hermosas y bien ricas. Qué bueno, qué lindo, qué lindo cómo fuiste creciendo. La verdad que el proceso es increíble, el otro día veía una fotografía tuya del 2015 y la transformación del 2015 a la fecha es increíble y me encanta como siempre realzas, creo que te lo dije en una oportunidad, como realzas siempre tus raíces latinas y nos haces sentir orgullosos de lo que somos. No, muchísimas gracias, lo hago con muchísimo amor y me alegra demasiado ese tipo de palabras y de motivación que recibo gracias a ustedes y a todas las personas es lo que hace que uno siga trabajando en esto porque uno de algún modo siempre lo hace para que el público al que le llegue le mueva algo y que sea algo bien bonito y positivo, que inspire. Claro, qué lindo. Y te hago una última pregunta. Hola, vos sabés que en la Argentina estamos creciendo de a poco en lo que tiene que ver con los derechos civiles. Tenemos matrimonio igualitario, tenemos ley de identidad de género, cualquier chica trans puede ir y pedir su documento de mujer, estar próximo a votarse una ley de aborto legal gratuito y seguro. ¿Cómo es en New Jersey la onda? ¿Hay homofobia? ¿Hay crímenes de odio? ¿Hay más tolerancia? Yo definitivamente creo que New Jersey es un estado muy tranquilo y es un estado muy tolerante y bien respetuoso de la diversidad porque normalmente no se ven, digamos, si existen crímenes de odio hacia, por ejemplo, la población transgénero que sigue siendo bien vulnerable. O sea, la situación sigue siendo igual delicada tanto las chicas en Latinoamérica como aquí en Estados Unidos. Es común y corriente que las golpeen demasiado en Nueva York, a las blancas, a las latinas inmigrantes. Y sigue siendo, para ellas, sobre todo en la ciudad, es muy inseguro y sigue siendo fuerte. A nivel de derechos LGBT, hay cosas muy positivas, hay muchas cosas. Homofobia, no he tenido que ver aquí muchísima, no he tenido que ver acá, pero considero que en general ambos estados, New Jersey y Nueva York, son muy buenos estados para las personas que quieran hacer una vida porque hay apoyo, hay cuidado, hay respeto, hasta en los mismos pueblos. En el pueblo que yo me presento es un pueblo que se llama Dover, New Jersey, viene adentro en las montañas, pero el bar de allá es un bar que es open, que todo el mundo puede ir atrás, puede ir la persona hetero, pero todos estamos en un mismo ambiente y no hay problema de absolutamente nada. Qué bueno, qué lindo tener tu, qué valiosa tener tu opinión desde afuera para nosotros, nos enriquece muchísimo. Así que, bueno, Marta, ¿querés preguntar algo? Sí, estaba escuchando lo que decía y sí, con respecto a la homofobia, que igual siempre hay un sector o algo que todavía le cuesta entender y respetar. Pero como decís vos, Alejandro, está bueno también conocer de otro país la parte como lo están viviendo y en algunos casos lo que han sufrido para poder llegar a que hoy en muchos, cambió mucho, pero igual siguen quedando esos foquitos que por ahí se ven en las redes que siguen atacando, pero eso es común en cualquier, creo que debe quedar, sí, sí, no cambia, pero cambió muchísimo y es lindo saber cómo es en otro lado, ¿no? Porque uno solamente ve lo que rodeamos, nos rodean a nosotros. Claro, así que bueno. Definitivamente, yo creo que sí pudiera tener, digamos, la oportunidad de pronto de decirle a las personas que nos escuchan y es darle la oportunidad, digamos, ser más conscientes de la violencia que se genera contra las mujeres transgénero, que es definitivamente las más vulnerables de toda nuestra comunidad LGBT+. Ellas son las que definitivamente siguen ahí en ese lugar tan oscuro y que hay que darles todo el apoyo del mundo, acompañarlas, porque siguen sufriendo tanto en Estados Unidos como en otros países y como comunidad y como todo lo que hemos hecho como comunidad, yo creo que ya es hora también de darle ese apoyo y acobijarlas a nuestras hermanas y a nuestros hermanos trans que siguen en la lucha, las personas no binarias, la bisexualidad de la que todavía no se habla mucho, tantos temas que hay que jalar para adelante. Respeto sobre todo, es decir, respetar al otro, porque no entiendo, es decir, si no molesta... Más, la disculpa, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Inesperada, la verdad que es un placer haberte tenido con nosotros, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para el público argentino que te sigue por aquí, por las redes, recordamos tu Instagram, arroba inesperada-drag, y te agradezco muchísimo de todo corazón por todo lo que haces, y sos bellísima, y sos una excelente persona, y veo que sos una persona muy inteligente también, con mucho contenido, y fue un placer haberte tenido con nosotros. No, muchas gracias a ti, Alejandro, por esta oportunidad y por este espacio tan maravilloso que la gente debe apoyar. A Marta, muchísimas gracias, un placer conocerte y compartir este espacio. Mil, mil gracias y abrazos desde New York. Lo mismo para ti, ojalá puedas venir a Buenos Aires, Argentina, alguna vez, en algún momento. Esperemos que pase esta locura y seguro que el destino nos llevará.